...por un psicólogo, Pamela Rosario Sánchez fue enviada a cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo por el robo de una bebé de la maternidad San Lorenzo de Los Mina. Nuestra compañera Rosalina Lora se encuentra en directo desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, con más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, tras presentar los resultados de la evaluación psicológica que arrojó que la imputada se encuentra en pleno estado de salud mental para enfrentar la justicia. La magistrada Karen Casado Minyeti le envió a cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo Mujeres. Acaba de dictar prisión preventiva por tres meses en un proceso grave que ha consternado a todos. De inmediato, los abogados de la defensa de Pamela Rosario Suárez, acusada de raptar a la menor, aseguraron que la decisión se debió a una supuesta presión social. Cuando estamos hablando de un hecho grave, no vemos cuál gravedad. Entendemos que hubo una sustracción de un menor, pero también entendemos un informe psicológico referir a evaluación psiquiátrica a la representada y recomienda terapia psicológica. Los familiares de la menor se mostraron conformes con la decisión del tribunal y reiteraron que confían en la justicia. Por ahora me siento bien porque ya están empezando a hacer justicia, me siento bien por eso, pero todavía esperamos luego los años que le canten. Me siento bien, ahora estamos esperando que se siga investigando el caso para que caigan los otros involucrados en el robo. El reacto ocurrió la madrugada del sábado 21 de enero cuando Rosario se hizo pasar por enfermera y se llevó al infante del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en Santo Domingo Oeste y tres días después la niña fue rescatada por las autoridades en Nagua. La imputada sustrajo a la menor para hacerle creer a su pareja que había dado a luz tras fingir un embarazo, asegura el órgano acusador. La audiencia donde se conocerá la revisión obligatoria está pautada para el próximo 8 de mayo. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias por la información y un juzgado de instrucción dictó tres meses de prisión preventiva contra Cherving Guerrero García, quien está detenido por la muerte y violación sexual de su hijastra de apenas un año y cinco meses en Sabana Perdida. Guerrero García deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Hombres. El representante legal de la familia de la víctima aseguró que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para que el acusado sea condenado. La policía aseguró que está tras la pista de los sospechosos de la muerte de una pareja de esposos de Pedro Brandt, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica de los Alcarrizos dos semanas después de que fue reportada su desaparición. Se están trabajando el caso, varias personas han sido entrevistadas con relación al mismo y esperamos pronto dar una respuesta contundente a este caso. El vocero de la policía dijo además que las autoridades están a la espera de obtener más informaciones que aclaren las circunstancias del doble homicidio. Tras 17 años de prohibición, el gobierno autorizó temporalmente la importación de armas de fuego para el uso exclusivo de las empresas de seguridad privada. El plan podría extenderse. Ana Paula González nos tiene los detalles en directo desde la avenida John F. Kennedy. Buenas tardes, Ana Paula. Así es, gracias. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 30-23 que permite la importación de armas legales solamente para uso de empresas de seguridad privada debidamente registradas por un periodo de seis meses. El decreto 30-23 firmado la noche del 7 de febrero deroga el 309-06 que desde hace 17 años prohibía la entrada legal de armas de fuego al país. De marchar todo en orden en el tiempo permitido para la importación de armas de fuego el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad espera se ha extendido el plazo de esta pieza. Esa es la idea, que si este plan piloto, por decir así, de seis meses todos los actores involucrados actúan como debe de ser y se funciona estoy seguro que el decreto se va a extender y cuidado si no se va a abrir ya de forma definitiva. Mientras que el vicepresidente de dicha asociación señaló las medidas de precaución necesarias para el buen uso de este decreto. ¿Y por qué es bueno estar regulado? Porque nosotros garantizamos que el arma es legal, que la gente es legal y que nuestra voluntad es crecer. No hay una empresa formal que quiera evadir su responsabilidad, ni una. La mejor manera, vayan ustedes a los organismos fiscalizadores que nosotros estamos allí absolutamente regulados y a disposición de quien nos quiera. ADESINC está formado por 70 empresas afiliadas creando el 78% de los empleos formales de seguridad privada del país. Será labor del Ministerio de Interior y Policía que el cumplimiento de este decreto sea seguido al pie de la letra. Bueno, siempre hay malas intenciones de algunos jugadores, ¿verdad? Pero confío en este gobierno, en este estado, que los mecanismos de control van a ser bien duros y esperamos que sean bien duros, pero son filtros, son mecanismos, para que no haya ninguna escape. El artículo 4 de esta pieza dispone que al cumplirse el plazo de 6 meses quedará prohibida la importación de armas de fuego al país hasta que el Poder Ejecutivo disponga lo contrario. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes. La puesta en marcha del sello hecho en República Dominicana que regulará la identificación de productos de zonas francas y de manufactura nacional surge bajo el fuego cruzado entre el Ministerio de Comercio que se encargará de otorgar los permisos para su uso y de algunos empresarios que comienzan a criticarlo. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde un hotel de la capital. Adelante. Gracias a CIES, a pesar de las críticas que he recibido el uso de este sello que ven a mis espaldas, por considerar que duplicaría el trabajo de marca país, empresarios, autoridades del Ministerio de Industria y Comercio y otras entidades aseguran que ambas iniciativas serían un complemento. Lo perfecciona, la unión hace la fuerza. Si tú ves, por ejemplo, cualquier producto en una góndola, tú vas a ver cómo la tendencia en el mundo son muchos sellos. Es la tendencia. Los productos que pueden mostrar muchos sellos son productos que cumplen mucho. De cada vez que nosotros vemos un producto hecho con manos dominicanas, con materia prima dominicana y a su vez que garantiza la calidad de esos consumidores. Mientras hacían la presentación oficial del nuevo sello, las autoridades y representantes del empresariado indicaron que el logo permitirá la identificación de los productos que se fabrican en el país. Y actualmente, 29 empresas y más de 120 artículos ya cuentan con él. Incluiremos este sello bajo el marco de nuestras certificaciones de ISO 9001, de la ISO Antisobono y la de cumplimiento regulatorio. Lo que queremos resaltar hoy aquí, esa dominicanidad que nos sintamos orgullosos y algo que nos distinga, algo que nos dé identidad, tanto en el país como fuera del país. El sello tiene una versión en inglés y español, así como una en blanco y negro, y puede ser adquirido por cualquier empresa que fabrique sus productos en el país, completando unos nueve pasos a través de la página web del Ministerio de Industria y Comercio de forma gratuita. Y que se dé a conocer que está hecho con manos dominicanas, con ingredientes locales, es definitivamente razón para nosotros celebrar. Llevar nuestro mapa en cada uno de nuestros productos y que muchas personas conozcan y puedan identificar el mapa de su país es más que un orgullo. De su lado, la presidenta del grupo CID dijo a través de su cuenta de Twitter que el nuevo sello no dice nada sin aparentes parámetros que garanticen denominación de origen, entre otros puntos, además de que duplica los trabajos institucionales de marca país. Al concluir la presentación, las autoridades hicieron un llamado a las industrias de manufactura local y zona franca a solicitar su licencia para distinguir su producto tanto dentro como fuera del país. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. En busca de ahorrar pequeños comerciantes que revenden mercancías, acuden a tiendas de empresarios chinos en diversas arterias del Gran Santo Domingo que se han multiplicado y diversificado. Carolina Oliaga nos tiene la información. Buenas tardes, Carolina. Gracias, así es. Aunque tienen que contar con dinero en efectivo para realizar sus compras, por los precios que tienen los artículos que comercializan, algunos microempresarios prefieren visitar tiendas chinas de la Avenida Duarte y el Barrio Chino. Y uno viene aquí para poder poner un precio adecuado en el mercado y hacer un trabajo de calidad. Entonces aquí te suplen al por mayor y así uno logra obtener lo más económico. El caso es que, mira, nosotros venimos desde Higüey a comprar aquí, o sea que nos sale mucho más mejor aún de ellos. A juicio de varios clientes de dichas tiendas, los bajos precios han permitido que los comerciantes chinos diversifiquen sus actividades comerciales. En los últimos años, la comunidad china en el país ha incursionado en negocios como tiendas por departamentos, salones de belleza, farmacia, autopartes, entre otros. Y se nos están yendo adelante los dominicanos realmente. Los dominicanos solo piensan en bebidas y en gastar, y los chinos vienen para aquí a importar y hacen ser ricos. Mientras otros se quejan, los dominicanos, los chinos hacen ricos. El ministro de Economía destacó este miércoles el aporte económico que hace la comunidad china. Las empresas de la República Popular China son proveedoras de casi el 20% de los bienes que la economía dominicana importa. Por lo tanto, la República Popular China es un socio comercial de primer orden para la República Dominicana. Ante las denuncias de que muchas de esas empresas no pagan impuestos, la representante de la comunidad china en el país manifestó que deben ser las autoridades dominicanas quienes deban garantizar que las leyes tributarias se cumplan. Están obligados los negocios a hacer esto. Están obligados a llevar una contabilidad y el Estado debe fiscalizar esas contabilidades. La representante de la comunidad china además llamó a aquellos comerciantes que no reciben pagos con tarjeta de crédito en sus establecimientos a abandonar la mala práctica. Esto de mi parte vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Productores de aguacate de varias provincias del sur aseguran que registran pérdidas debido a la caída de los precios del fruto. El clúster de aguacates lamentó también la falta de compradores a un precio que les permitan cubrir los costos de producción y obtener un margen mínimo de ganancia. Pero la comercialización desde el año 2022 viene arrastrando una situación que nunca antes la habíamos vivido. Tenemos 40 años vinculados al sector desde el año 1983 y este año ha sido el peor desde el punto de vista de lo que es la colocación de nuestro producto en los mercados internacionales. Hay varias causas de esta situación, pero una de las principales es que se ha juntado la producción dominicana. Explicaron que una caja de 18 a 20 aguacates para exportación se vende alrededor de 300 pesos, mientras que hace unos meses se vendía hasta en 1,200 pesos. Dos grupos de la organización del carnaval vegano demandaron a la comercializadora de ese evento para que les permitan tener el patrocinio de una marca de cervezas. Abogados de la comercializadora ofrecieron detalles de la situación que se debata en los tribunales de esta ciudad. Nuestro compañero Fragman García nos amplía la información. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de Justicia de la ciudad de La Vega, donde se tenía previsto conocer una audiencia tras un impase que existe con la comercialización de cervezas en el carnaval de La Vega. Lo que hay son intereses espurios, intereses de Estados Unidos, de España, de la capital, básicamente los de Vinícola del Norte, que quieren pasarle por encima a La Vega, a los veganos, a sus normas municipales, a sus autoridades. Incluso hay un influencer que parece que viene el domingo con un helicóptero a tirar bombas, ¿será? Como si estuvieran en Ucrania. Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Hay oportunidades para todos, pero en cada etapa carnavalesca. Porque las empresas dan un patrocinio, y ese patrocinio el comité organizador lo distribuye dentro de las diferentes cuevas. Las cuevas no pueden contratar directamente con anunciantes, porque se quiere que haya empresas que tengan responsabilidad social. El carnaval se va a seguir celebrando, y siempre se va a celebrar con una marca exclusiva por cada rama. Todos los aportes que recibe, que se generan como consecuencia de la comercialización, van directamente a UCABE, y UCABE se los reparte equitativamente a todas las cuevas, incluyendo a las dos que están demandando. Los seguidores del carnaval esperan que esta situación pueda clarificarse con prontitud, y así continuar disfrutando de la actividad más emblemática de la cultura de la vega, y que repercute en toda la República Dominicana. Es la información de la que dispongo por el momento. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Y en pantalla, y le recordamos que usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas, donde podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Y una vez más también les presentamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree que los legisladores aprobarán el nuevo Código Penal sin incluir las tres causales antes de que concluya la legislatura el 15 de febrero? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Más adelante estaremos leyendo sus comentarios. En breve.